Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't watch drama I'm your girl, I'm your girl, my life's on my sexy mama You drive this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, ooh la ooh la la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora It's looking out your eyes Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You drive this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, ooh la ooh la la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora